Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Interimover, bienvenidos a Ruined King, a League of Legends, historia, aquí estamos con Miss Fortune, con Sara Fortune, estamos con Iyaoi, con Yasuo y con Brown, y estamos, os acordáis, en la cueva Buru, con Iyaoi principalmente, intentando limpiar esto de bandidos que se han apostado por aquí para robar a los peregrinos, que vienen a presentar sus respetos a la madre sierpe, y lo habíamos dejado con un par de lugares donde ir, recordad que también teníamos una rata, creo, una recompensa de una rata, que creo que es donde vamos a ir ahora, y luego en la sala del capitán entiendo que está el rollo de los bandidos, también miramos en lo del mirador de las ofrendas, que podíamos hacer una ofrenda, pero no teníamos con qué, había una roca también bloqueando el paso, en fin, un paso, que podíamos con pólvora usar un cañón, bueno, varias cosas, ¿no? Dejamos la mazmorra esta, digamos así, a medio hacer, así que eso, mil millones de gracias por pasaros un día más por aquí, y al lío, a ver qué nos encontramos por esta zona, venga. Bueno, para empezar, combatito para empezar el día. Aumentar la iniciativa en 5% tras usar una habilidad, vale, nada, los vamos a reventar. Bueno, a Miss Fortune ya le puse... Ya le puse maná, vale, que es la que más maná consume, básicamente. Vale, como siempre yo creo que Sara se va a cargar a 2. Y al que sobre, pues a tiros, o sea, a ataques normales, ¿no? Al final la musiquita me mola, ¿eh? Es lo que os dije un día de estos, ¿eh? Que el juego no tiene... Yo qué sé, la mejor más sonora de la historia, ni mucho menos, pero... Pero la de pesca. Y yo creo que la de combate, de tanto irlas y eso, de estar un rato con ellas puesta, las termino tatareando, porque no sé hablar, tatareando. Pero también es cierto, que alguna vez lo he dicho, que yo soy... Digamos que muy fácil de hacerme tatarear cosas. Porque me sale inconscientemente tatarear lo último que he escuchado, porque soy idiota. No sé, pero me pasa siempre. Lo último que escucho no paro de tal... Vale, es la 5 de 5, pero nos faltaban, ¿verdad? Textos, aquí quiero decir. Cueva, cueva... Tengo 1, 2, 3... Vale, nos falta la 4. Pero sí, sí, yo soy el típico que oye algo y lo termino... O sea, lo empiezo... Se me queda ahí grabado durante un rato, hasta que viene otra cosa que lo sustituye. Digamos que tengo memoria RAM de musiquitas en la cabeza. Tiene que haberlo hecho al revés. Tiene que haberlo apuntado al de en medio, ¿verdad? Es que, a ver, tenemos vida, pero... O sea, tenemos vida y vamos guay. Pero sí es verdad que por ahí cualquier random te pega a casi 300 de daño, ¿eh? Y como tengo vida no pasa nada, pero bueno... Cualquier momento me pega un disgusto algún grupito a ti, así random por ahí. Para poder ser que no sean estos, claro, gracias. ¿Estos tentáculos tenemos? ¿5? No, 4. Falta uno más. ¿Cómo está el orden? ¿Ahora vienen ellos todos? Vale, nada. Bueno, si lo hago así... Bueno, nos quitamos el cañonero antes de que dispare. Exacto. Menudo golpe. Vale, no va a poder ser. Estaba pensando en acabar bonito, pero... Hacer la definitiva de Sara, que es para todos. Para un tío tampoco, ¿no? Vale, eso de ahí abajo... ¿Cómo llegamos ahí? Buena pregunta. Ah, vale, por aquí. Ay, pero hay que llevar... Ah, vale. Claro, necesitaríamos a Braum. Pero no hay donde cambiar... Es verdad, aquí no hay donde cambiar... ¿No he encontrado ningún lugar de descanso? Vale, ahí está la mega rata. Estoy más o menos preparado... Ah, sí. Bueno, no sé, ¿eh? No recuerdo qué nivel era esto. 2.800. Vale, ojito, ¿eh? Ojito, tú. Ojito, 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 ojito. Perdona, cuéntame cosas. Rata de muelle gigante. Inflige 14 daño a los atacantes por golpe. O sea, cada vez que la atacamos nos hace daño. No se puede aturdir y aumenta un 30% de la iniciativa. Ah, consume a un aliado, por lo que se cura según la vida restante del objetivo en el momento de ser consumido. Vale, daño a verdadero moderado y se cura por... Buah, me vas a tocar las narices y no paras de curarte, bicho asqueroso. Invoca ratas de los muelles. Vale, no me gusta este bicho. No me gusta este bicho. Vale, en tu caso podemos enchufarte con esto. ¿Cuánto dura? ¿Me lo dice aquí? Se lo vamos a echar igual. 400 y el objetivo está por cachetada. 700 en su lugar. Y consume la cachetada. Los alardes para grupos. Estoy mirando. Bueno, si hago esto lo saco de ahí. Lo adelanto, pero lo saco de ahí. Deja que te enseñe cómo se hace. Pa, 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 pa. clic a viento, vale pensé que iba a invocar ya las estas. nada, quiero... si, quiero simplemente un... porque quiero que tenga cachetada para el siguiente. para curar cosas era brown, ¿verdad? para quitar debilitaciones y eso, creo recordar... sí, ¿verdad? sí. o sea que vamos a hacer uno... una lección. bueno, normalito, ¿no? que con el crítico se ha llevado un buen viaje. vale, Yasuo ya va teniendo escudo... la definitiva está lista, vale... elimina dos debilitaciones propias, otorga flujo por cada tal y no tiene tiempo de recuperación. vamos... vamos a tirar... no, vamos a tirar. si quiero ver si soy capaz de tirar esta o no... ah, no, claro, es verdad, no, 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 quiero tirar esta. quiero tirar esta. pero tengo que mirar, ¿eh? porque creo... es verdad, la definitiva de ella... bueno, claro, tiene sentido. claro, la de ella es para un grupo y... vale, vale, claro. o sea, es la de Yasuo, la que sería individual, la que más daño hace, aunque ya la conozcamos y tal. ¿cuántos tentáculos tengo? tengo cuatro, vale. 500. al final no ha invocado ratas, ¿eh? yo pensé que invocaría un montón de ratas, pero no. pues nada, te vamos a reventar, amigo. no sé si lo estás viendo venir. ahora la que estoy buscando es esta, ¿no? vamos sí, bueno, me sobraron unos cuantos tajos pues no ha invocado, yo pensé que invocaría un montón de mini ratillas a su alrededor pero no lo ha hecho tenemos espada a nivel 14 pilonabori de equilibrio pilo ojonio potenciado con mafia para extraer vida de los enemigos 300 de experiencia, ok una mejora y mejoras de rango lo mismo eh, habilidades a ver una mejora y mejoras de rango la pasiva vale, darme un segundo gente, voy a trastear con esto que me están llamando por teléfono y ahora trasteo con esto y os veo vale, estamos eh, no sé si me volverán a llamar pero bueno, andamos ya por aquí eh, esto que hacemos porque... no, no cuatro para abajo, dos para arriba como que no, robo de vida por un poco más de ataque me quedo con lo que tengo yo creo, ¿no? si, me quedo con lo que tengo supongo que el que sea épico ayuda, claro pero por ahora me quedo con lo que tengo eh, vale, he subido las habilidades estas pasivas en principio tenemos lo de ir al tablón de recompensas vale a ver qué hay por aquí, no sé zarpa de destripador eso no sé de quién es el arma de Yasuo, ¿será? y lo dicho, a ver si me vuelven a llamar no lo sé o qué, o es un... ah, igual es un amuleto o no zarpa del no sé qué pero no objeto, objeto vale, es que no me ha fijado, no sé zarpa de no sé qué ponía zarpa del destripador, sí ah, vale, igual es que es un arma para... otro personaje para el Pyke, será o para Ari, no sé para Pyke, entiendo no sé vale pues que se quede ahí en la colección eh... vale bajar ahí abajo no puedo porque necesitaría a Brown que para Brown pues o me voy fuera o no sé cómo le eches lo voy a conseguir así que igual lo dejo para cuando tengamos completada la zona así que vámonos a la planta baja, ¿no? a la PB ¿verdad? porque aquí poco más hay que hacer vamos para allá luego eso aunque sea en un corte o fuera de cámara lo que sea ya hago yo lo de ir a por Brown venir, soltar al poro abrir el cofre meteremos festivalillo de cortes vale, es por aquí estoy mirando vale, iba a decir no hay nadie vale, la sala de la capitana esta es la que manda o del capitán vamos a comprar una chica, ¿no? la que manda los bandidos pues vamos a reventarlos tú debes de ser la líder de esta banda y tú eres la mujer buru esa de la que todo el mundo habla, ¿no? respeto el oportunismo ingenioso pero no puedo permitir que esto siga así la gente debería poder rendir tributo a Nagakabouro sin interferencia alguna los peregrinos no os deben nada a vosotros llévate a tus hombres o yo me encargaré no puedo hacer eso irme de aquí sería firmar una sentencia de muerte te plantearé una elección a ver qué opina la madre sierpe de tu comportamiento consideralo una prueba y si fracaso morirás ¿en qué consiste la prueba? o eres digna o no lo eres es muy sencillo ya se lo hemos visto varias veces hacerla, ¿no? bueno, la que superó Gunplan, se supone, ¿no? este es el pozo de la madre sierpe Nagakabouros mataste a mis hombres al entrar acabar conmigo te resultaría sencillo no tengo elección, ¿verdad? no tienes elección, no bueno, pues vamos a ello, portadora de la verdad álzate ante mí y revela tu verdadero yo creo que no va a ser digna tal y como me lo imaginaba, indigna siguiente trabajabais para ella, ¿no? sí robar dinero a aquellos que buscan honrar a su diosa es una auténtica corrupción marchaos y no volváis nunca piedad, gracias, gracias nunca volveremos a poner un pie en este lugar prometido gracias como siempre me creeré que de verdad lo agradecen eran débiles y tenían miedo no hace falta intervenir pronto les llegará el fin, vale bueno, pues ha sido más rápido y fácil de lo que pensaba tengo curiosidad por qué Nagakabouros vio que era esto digno gunplank, ¿no? viendo que dentro del gran esquema de las cosas era por algo importante que pasará de cara al juego al final del juego, lo que sea pero bueno, si superó esta prueba y... por algo será, supongo esta hamaca tiene pinta de ser el lugar de descanso del capitán del barco parece incómoda está cubierta de moho y empapada de un líquido raro registrarla buscas por encima de la hamaca y no encuentras nada las sacudes por si acaso cae algo de los pliegues una criatura con conchas sale de su escondite e impacta contra el suelo con un golpe seco para correr hasta ocultarse de nuevo quizá haya cosas que sea mejor no revolver y en la mesa aquí es donde el capitán vendría a estudiar mapas y este barco se hiciera la mar quizá lo hiciera hace mucho tiempo ahora solo hay varias armas grog y una gran bolsa la bolsa es de cuero curtido lo que hace que sea bastante resistente e incluso impermeable dentro hay una buena cantidad de pólvora eh, vale, para el cañón, claro vale, cogemos la bolsa esto está visto hay que volver a donde el cañón que no... bueno, sí, vale es aquí abajo, ¿no? lo del cañón es decir, no recuerdo dónde es o es... sí, es aquí abajo porque ahí está lo de las ofrendas creo que esta es la primera o me da la impresión que es la primera mazmorra diríamos que es... que no tiene punto de descanso creo hay muchas bolas vale, añadir pólvora disparar apuntar hacia abajo girar a la izquierda a la derecha y disparo va a puntaval a duras penas colocas la bola dentro del cañón y la preparas para disparar enciéndeles la mecha y esperas para la piedra, ¿no? vale no tengo que darle al nido, ¿verdad? o le doy al nido el pedrusco ha desaparecido ahora podrá seguir el camino sin problema vale por ahora no voy a disparar es que no sé si disparar al... al... al nido, tío creo que no, no no quiero romper eso, ¿no? desde aquí se iba a la... ay, perdón a la... la roca, ¿no? yo no recuerdo dónde era el camino de roca no, no no, era... claro, soy idiota esa lante es para ir al acantilado del carroñero vale, y yo no he ido por aquel cofre porque... buena pregunta vale, porque... no sé porque no he podido entrar, entiendo ver verdad a lo que aparece aquí oh no vale, vale, sí, claro que el cofre es el de abajo vale, vale, nada, nada, perdón, perdón, no he dicho nada como siempre me tima la perspectiva del mapa cantilado del carroñero tendrá que ver con los huevos del del nido digo yo, no sé, pero el carroñero vendrá por eso no sé, yo por ahora no lo rompo igual debería, pero... ah, mira ah, vale, no iba a decir zona de descanso, no, llamando al ascensor, vale pues no sé si es bueno no romper los huevos o sí pero vamos a venir sin explotarlos por ahora y aquí en principio vengo porque, bueno, por explorar, eh porque tampoco hay nada que me traiga a ver qué vemos, a ver qué hay a tomarme mmmm dos noventa y nueve, dos cuarenta y tres por cierto, con esto terminaremos el texto, creo al fondo del agujero hay un hombre desaliñado que farfulla por lo bajo no levanta la mirada para contemplar a la gente que se le acerca es más, parece no darse ni cuenta en su lugar, continúa girando la cabeza y dirigiéndose a una compañía invisible llamar su atención nada parece llamarle la atención incluso cuando estás de pie frente a él tiene la mirada fija en algo que está más allá invisible e incomprensible el diario recoge las actividades de un grupo de saqueadores que recuperaba las ofrendas de la madre sierpe al parecer uno de ellos apuntaba todos sus hallazgos con gran diligencia un par de secciones te llaman la atención la semana uno empezó bastante bien Zom, que es el más alto y corpulento de todos tiene también los mejores pulmones y fue capaz de recuperar cientos de monedas del fondo del mar porque claro, la gente tira las cosas rollo pozo de los deseos desde la prueba del barco están negociando si compensaría comprarle un traje de buceo para acelerar el proceso tras debatir el asunto deciden invertir en el traje los buzos notan notan que una figura los sigue cada vez que se aventuran bajo el mar uno de ellos, Linus, insiste en abandonar su empresa pero el resto no le hacen caso queda claro que no respetan a Linus porque tienen los pulmones más débiles cosa que el hombre achaca una enfermedad que tuvo de crío al comienzo de la sexta semana la mayor parte de la tripulación muere en un remolino que se formó en las aguas que suelen ser muy pacíficas Linus fue el único superviviente el autor señala que Linus no quiere ni empeñar su último hallazgo una reliquia que guarda en una caja por ahí cerca mirar en el interior de la caja diezmo de ofrenda de oro una reliquia descansa en el interior de la caja seguro que la madre siempre agradecería recuperarla y ya hoy puede devolverla al mar desde la prueba del barco ¿qué haces con esa cosa? suéltala tú eres Linus no tienes ni idea de lo que es esa cosa esta maldita nos matarás a todos pues sí, sí que es Linus todo es movimiento Linus y sus doscientas millones de cosas o no porque vale, no tiene nada recargar trescientos de daño al principio te reventamos pero bueno tiene pinta de que igual cuando no sé, hagamos la ofrenda todo va a salir bien o al revés o se va a liar porque va a aparecer algún yo que sé yo que sé una criatura para demostrar que no se le puede ir por ahí robando a la madre sierpe vale, tenemos la historia entera y tenemos zona de pesca vale, vamos a leer y luego tomo de conocimiento para Pike bueno, entiendo que obviamente un trozo de conocimiento de un personaje que no tengo no lo puedo usar, supongo ah, y tenía un tomo de Brown y el tomo de Pike también lo he usado vale, sí que te deja usarlo bueno, me da igual porque es Brown que no lo estoy usando pero por ejemplo ponte esto básicamente no creo que te lleve para combatir nunca al principio, pero bueno, ya veremos vale, vamos a leer y luego pescamos es como la apasionante historia de no sé qué, no? de la apasionante leyenda perdón, de Hay Haraway Hay avanzaba agachada por un diminuto callejón que partía de la ronda del arroyo, con el corazón a punto de salirsele del pecho lo que la asustaba no era lo cerca que había estado de caer en las garras del equipo de seguridad del casino de lujo piltobano sino la misteriosa desconocida con la que se había cruzado al otro lado de la mesa de juego esos ojos verdes ocultos tras una gélida máscara parpadeaban con cierta aguasa cada vez que Hay subía la puesta cosa que resultaba sencilla cuando se jugaba con fondos robados finalmente, la última vez que había subido la cifra los rosados labios de la mujer que se habían plegado en una sonrisa, en lugar de una pila de monedas empujó un trozo de papel al centro de la mesa, a Hay le apasionaba el juego, no se pudo contener le indicó al croupier que les diera la vuelta las cartas, había ganado pero apenas unos instantes después los guardias se le echaron encima les había dado esquinazo, por supuesto pero no sin perder algo en el intento con las manos temblorosas desdobló el trozo de papel, una dirección en el distrito de los clanes más abajo una nota que decía espero verte pronto, Hay sonrió la tarde siguiente Hay avanzó a través de las exuberantes y silenciosas calles del distrito de los clanes Saunita siseó con desprecio un ah, vale, porque es de Son siseó con desprecio un transeúnte ataviado con lujosos ropajes tras procurarse el monedero de un descuidado mercader del cristal realizó una visita al barrio de los modistas donde cambió su túnica y sus mallas por un simple vestido de color vermellón que eligió al reparar en sus grandes bolsillos interesante, ¿no? añadido para alguien que va por ahí robando sus desvencijadas botas eran lo único que la delataban la dirección de la nota resultó ser la de un inmenso caserón que se erguía frente a la mansión guiopara se trataría de una trampa, tenía que averiguarlo con el corazón latiéndole con fuerza se acercó al guardia me han invitado, antes de que pudiera continuar el hombre le indicó con un gesto que cruzara el enorme portón de roble y se adentrara en el salón de la recepción una mujer envuelta en un vestido de seda esmeralda ornamentada descendía por una escalinata de mármol me preguntaba cuando aparecerías comentó la desconocida y una sonrisa se dibujó en sus carnosos labios ¿te apetece comer algo? tienes que estar hambrienta los sonidos metálicos de la cubertería eran lo único que rompía el silencio las dos mujeres se contemplaban la una a la otra la curiosidad de Hei acabó por imponerse sobre su cabezonería y habló ni siquiera sé tu nombre su compañera sonrió la mujer de ojos verdes se detuvo para analizar a Hei Selenia supongo que no fuiste tú la que llamó a los guardias para arruinar nuestra partida por supuesto que no ¿quieres más vino querida? ¿pero sabías que...? no quiso terminar esa frase frente a la mujer más encantadora que se había cruzado en mucho tiempo que claramente estaba flirteando con ella pero su compañera se limitó a reírse pues claro que ya sabía que me había robado el monedero no habría llegado tan lejos en esta vida si no fuera capaz de percibir ese tipo de cosas Selenia dio un sorbo a su copa y tampoco si no supiera apreciar la audacia de que requiere ese tipo de vida Hei tomó la delicada y cuidada mano de Selenia entre las suyas hábiles y de uñas cortas me alegro de que fueras capaz de apreciar mi audacia Selenia se alzó y durante un instante Hei temió haberse pasado de la raya sin embargo la mujer giró la mano para agarrar con más fuerza la de Hei y tiró de ella con suavidad para conducirla alrededor de la mesa a través de la puerta y escaleras arriba Hei la siguió con la respiración entrecortada y el corazón tan acelerado como tras la huida del casino al llegar a la parte superior de las escaleras Selenia se giró para encararse a ella Hei se inclinó ligeramente y le apartó del rostro un rizo rojizo que se había escapado de su elaborado recogido debería haber apostado un beso susurró te lo habría dado de buen grado replicó Selenia antes de besarla Hei sintió como si estuviera cayendo en picado desde la torre de la facultad de Tecmaturgia y echando a volar los labios de Selenia eran suaves pero le devolvían un beso con una ferocidad ardiente más dijo Hei con un suspiro y Selenia sonrió ok ahora entiendo el porqué es la apasionante leyenda de Hei Haraway pues nada que lo pasen bien esta pareja que tiene buena pinta que no se van a aburrir me voy de pescatropa a ver que encontramos por aquí os veo cuando termine de chapotear yo por aquí un rato pues nada pescaditos hechos creo que no he pescado por cierto creo que no he pescado un cofre ¿verdad? aquí esta vez no había cofre ¿no? tenemos lo del diezmo la pólvora lo de la celda vale a ver desde que una tripulación de carroñeros los rescató de las profundidades este diezmo solo ha provocado desgracias a sus portadores le puede ofrecer a Nagakoguros en la proa para... vale lo dicho no tengo cofre ¿no? no vale vamos a por estos cofres que hay por aquí uy esa pared... lo mismo es para Brown a lo mejor al final si que tengo que pillar a Brown y darme una vuelta por todo por toda esta zona o esto o que este muro parece especialmente frágil no sé no sé entiendo que no ¿no? que es... si creo que debería ser Brown el que viniera vale pues tenemos dos cofres de Brown por aquí vale vamos a... vamos a dejar el... vamos a dejar el... porque el ascensor se ha ido también te digo vamos a dejar la ofrenda a ver que pasa y luego... y luego si eso pillo debería venir el ascensor y luego si eso pillo a Brown y miramos para pillar el par de cofres que faltan aquí y... nos volvemos a ver si puedo hacer alguna secundaria más bueno nos iríamos al tablón de anuncios supongo pero a ver si simplemente hacemos la ofrenda y Nagakawouro se queda en paz y ya está o hay algo más aquí el soltar eso tengo también la... bueno no lo sé la opción de pegarle de disparar al... igual debería disparar a los huevos no sé del... del nido tú a lo mejor simplemente caen abajo y los podríamos recuperar no sé bueno vamos a ver pagar el 10 o ofrenda de oro gran kraken los desgraciados que robaron tu regalo no han pasado la prueba sus almas se pudren en el fondo del mar te devolveré lo que te pertenece con la esperanza de enmendar su error dice Iyaoi lanza la reliquia por la borda y sigue su trayectoria con la mirada el regalo se abre a paso entre las olas y se pierde inmediatamente en las oscuras profundidades ya está dice con un leve asentimiento perdida en sus pensamientos y sin apartar la mirada del agua suponemos que está bien que hago tío le pego un tiro al... al nido ese que con el brilli brilli ese que tiene pide a gritos no hacerlo voy a probar a lo mejor simplemente es para poder conseguir algún huevo ahí del nido y ya está no sé dónde estoy ahora no sé dónde estoy ahora lo reinicia está en medio o dónde está eh... ah... ah, vale, es que ya lo tenía... vale, vale, ya lo tenía colocado en el nido algo cae del nido de gaviota al que has disparado con gran crueldad sea lo que sea se pierden las turbulentas aguas vale perdón lo de gran crueldad no me ha gustado como suena a ver un segundo si disparo esto vale, no me deja verlo eh... perdón perdón nido de gaviota bueno, a ver como tengo que volver por allí cerca por si por lo que sea ha caído algo que se pueda recuperar con... con brown pues me voy a ir a por brown ahora mismo vamos seguimos y saber cómo llegar ahí no sé me voy a ir a por brown nos veo... ahora esta llave no sé bueno vengo ahora, a ver has visto a esos hombres correr? ah bueno, claro, estos son los que venían aquí en pareja ¿no? también a ofrecerla tal buena suerte portadora de verdad aunque no la necesitas fuiste tú, ¿verdad? vale, estaba pensando que realmente no sé dónde cambiar a o sea, tengo que ir hasta dónde para cambiar el grupo, tío porque ya ha puesto vamos a hablar con la... con el sacerdote porque creo que básicamente voy a pasar delante ahora, sí y ya hoy has regresado he visto un grupo de hombres pasar corriendo dice el sacerdote Buru no me avergüenza admitir que se me escapó una sonrisa esa panda no volverá a molestar a los viajeros todo vuelve a ser... todos vuelven a ser libres para rendir tributo en Agakabouros que gran alivio este lugar es un santuario de gran importancia y debería ser una fuente de esperanza responde se enderaza un poco más y mira directamente a Iyaoi y así será dice toma, creo que una portadora de la verdad aprovechará esto mucho más que yo mucho mejor que yo que no sé qué me ha dado realmente eh... vale... necesito... y tú no eres nadie no me lo creo porque este personaje... no sé me llama mucho la atención la verdad qué raro tío, no hay lugar cercano para cambiar bueno, nada me voy a... yo que sé igual los veo en el tablón y miramos el tablón de recompensas incluso antes de meter a Braun en el grupo y venir aquí a a dar otra vuelta por el pozo con Braun lo dicho me he venido aquí a descansar ya tenemos a Braun en el equipo aunque simplemente es bueno, para llevárnoslo y hacer un poco lo que hay allí luego ya vuelve Yasuo pero vamos a hablar lo de la recompensa de la rata pistolas de acero buru un par de pistolas elaboradas con acero buru no sé si... vas a quererlas va a ser que no vale eh... nada os veo en el pozo os veo en la cueva buru con... con este tú, con Braun a ver qué vemos lo primero era... aquí arriba donde... sí, para poder enviar al poro abrir el cofre vale que era donde estaba la rata aquella enorme a ver mejor alguno de estos cofres tiene la llave que abre la puerta esa que nos falta por abrir no sé el poro va solo ¿verdad? yo no lo manejo está aquí esquivando desprendimientos como un campeón pero yo no tengo que hacer nada creo a ver... el poro regresa con... de poros y hombres volumen 1 vale... novela que cuenta el trágico relato de los trabajadores migrantes de Freljord bajo el helado y crudo manto del cielo septentrional ni siquiera los sueños de personas inocentes pueden abrirse paso ante la dura realidad algunos individuos sospechosos compran esto por... ah... es que se vende... claro, vale... se vende por marcas negras vale, vale... 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 pues... vámonos un momento abajo a romper aquella pared y luego... vuelvo a los muelles e intento ver donde leches tengo que ir eh... ¿dónde quiero ir yo? quiero ir por allí por donde la roca ¿verdad? sí pues no sé como en este cofre no hay una llave creo que me la he... saltado o no la he visto o no sé la llave de para la puerta, digo pero bueno al menos pillemos lo que podemos... lo que sabemos que podemos pillar antes en el mercado he visto que con la cantidad de dinero que tengo que tengo un montón de pasta podía comprarme material pero he pasado, la verdad pues algo me dice que vamos a ser muy muy ricos durante todo el juego creo hasta que me de por... yo que sé un día pasar al lado de una tienda y comprarlo todo a ver, esto se puede romper supongo, ¿no? y tenemos escudo nuevo bueno, al menos es algo para ti oop poli nivel 10 contra un 12 y es mejor en muchas cosas el hierro encantado sirve como pilar para los hechizos a la vez que otorga protección aumenta la defensa mágica y el poder de ataque y encima eso está guay está chulo estéticamente mola, eh está bien vale, pues... pues lo dicho no sé cómo abrir aquella puerta así que... nada, nos vamos os veo... pues no sé dónde os veo, la verdad ahora os digo porque realmente en ningún lado porque realmente este tío no sé dónde está o sea, este tío que está en el reino espectral esto es en las islas prohibidas o sea, perdón de las sombras y el otro está tal así que nos vemos en el barco nos vamos ya lo que decíamos ir hacia el puerto pero antes de eso creo que voy a ir al faro tú, ya que tenemos la llave voy a ir al faro y luego ya nos vamos hacia... ay, pues me he colado bueno, he venido hacia aquí bueno, en verdad vengo hacia el faro o sea que vengo bien pero es que pensaba que lo de ir al... a mi barco era por... más allá del pescadero pero no pero como compramos eso día la llave del faro vamos a ver para qué... o sea, qué hay aquí dentro aparte de un cofre ellos y ya tenemos allá a Subo en el grupo claro pues al final por ahora ninguna misión nos ha traído así que... a lo mejor simplemente es el cofre y ya bueno, y unas buenas vistas claro pociones bala plateada guardián purificador anillo troll con... 18, tú eh... hombre pues... pues... sí, ¿no? vale eh... espera y... no, claro y la... y un colgante era y una bala de... plata que no sé qué es un collar guardián guardián purificador también nivel 18 de cabeza poder de ataque e iniciativa bajas aguante, bajas vida esta... esto... esto... no, y me falta lo último que no sé si la bala de plata... exacto bala recubierta de plata pierdo crítico y evasión claro, evasión en su caso es un dolor, eh pero bueno pero... me vale yo creo mmm... en este caso no en este caso no y en este caso no vale vale, el telescopio ese es algo podemos... un trozo eh... rasgado de un esquema eh... para las armas de un esquema para un par de pistolas tiene algo escrito mi mayor invención claro, es la primera parte del otro que teníamos que acababa en on si no recuerdo mal es mi... exacto mi mayor invención mi segundo me no sé qué mi mayor invención mi segundo tal vale, no, pues entonces al final vamos bien debe ser algo que si encuentras todos los trozos pues debe ser un arma guay porque básicamente lo ha hecho tu madre amiga Fortune vale eh... 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 nada, al barco porque realmente realmente el cofre que está en la gruta Buru que no sé cómo abrir aquella puerta y luego había algo más no recuerdo... ah... recuerdo lo de los barrotes recuerdo lo de que debe ser otro personaje que puede pasar algo chiquitito entre los barrotes aquellos pero no recuerdo qué mazmorra era tío no eran los laveri... era el... era el templo era el templo Buru vale, era el templo Buru que estaba en... en los puertos grises en esos dos sitios, vale en los puertos grises y aquí hay cosas que tal ¿tienes cosas nuevas? no pues vámonos ah... ah sí, la tripulación ya se ha reunido y te está esperando adelante, adelante claro que todo esto estaba cerrado no hay nadie con quien hablar y eso, y el nombre de la dama cautivadora debe ser... más adelante espera el galeón de Miss Fortune ¿quieres viajar a las islas de las sombras? sí que no sé si es el nombre del... del galeón ojo, tiene pinta de ser un pedazo de galeónaco de los buenos, ¿no? de los mejores tiempos de nuestro... de nuestra españita, tú vaya pedazo de bicho como prometí un navío magnífico es un barco majestuoso ¿tiene nombre? todavía no le he puesto nombre lo tengo... desde hace poco ¿quieres hacer los honores? ¿en serio? no podría serlo a Braum no se le da bien eso de poner nombres venga, lo primero que se te venga a la cabeza jajaja 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 una pena que te lo spoileé el mapa esto, pero bueno la dama cautivadora me gusta jajaja 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 que tuvieras estos talentos barra afición a ver tienes potencial pero eres salvaje chico una tempestad que debe ser domada Yasuo recuerda todo lo que te he enseñado maestro nunca debí abandonar mi puesto Yasuo ¿qué has hecho? es que no tienes honor Yone te equivocas no he sido yo yo solo me ausenté un poco ¿te sigues deshonrando con estas mentiras? nuestro maestro tiene heridas que solo tu hoja puede haber infligido hermano por favor déjame pasar no entiendo que debería de reconocer a esa figura ya sabemos por qué entonces mató a su hermano terrorífico malentendido no sé quién era esa figura ¿qué es lo que pasa? por mí no pares prefiero no tener público ah, cierto el espadachín solidario un clásico quería algo de tranquilidad y Yao y los demás hablan muy bien de tu talento ¿seguimos hablando de música? todavía no nos conocemos pero si eres tan bueno como dicen me vendría bien alguien como tú alguien como yo a veces mis enemigos necesitan que los convenzan esa espada tuya podría venir bien a la hora de negociar ya tengo un trabajo y un trato con otra persona cierto la chica desaparecida no sé cuánto te paga pero mis condiciones serían espléndidas juré que la protegiera cumpliré mi palabra incluso si eso me convierte en un mendigo o en un cadáver me recuerdas a un dicho temed al guerrero que ha sufrido la deshonra pues siempre antepondrá el orgullo a la razón la redención a la vida es Jonio sí, lo sé no me hables es de deshonra lo decía por la redención me da igual lo que hayas hecho y tu pasado la oferta sigue en pie encuentres o no a la chica y espero que la encuentres que conste disfruta del sol me ha gustado la escena sí señor ¿qué tal, Braum? Braum cada vez navegas mejor todavía sigues a bordo pues sí y el agua sigue fuera del navío entonces ¿qué te atormenta? ya veo te preocupas por los tuyos sí Braum ha acabado con muchos enemigos pero la enfermedad a la que se enfrenta mi pueblo no valen puños ni escudos contra ella admiro de veras tu fuerza es una de las cualidades más admirables de Braum en la cultura buru respetamos a aquellos que toman lo que quieren la fuerza es una herramienta que nos permite vivir el momento y supongo que esto cuenta como momento sí uno que podríamos vivir bajo cubierta sí a Braum le encantaría seguir hablando de la religión buru pero el océano el bamboleo del barco a Braum le da miedo apartar la vista del horizonte ay madre perdóname cuando Braum se siente mal es como una tormenta una avalancha de con permiso pobrecillo yo la verdad es que nunca me he montado en un barco barco como tal no sé si me marearía qué hombre tan extraño o sea en barcas sí pero en barco en barco no creéis que estos dos yo no sé estos dos los liamos los pongo como pareja no sé igual sí no no sé en serio tengo que recordarte que llames tenemos asuntos que terminar sí por eso vas en este barco en dirección al lugar más peligroso que existe ¿se lo va a decir ahora? no, no ¿se va a sincerar? Sara esta vez pienso dejarlo bien muerto y ya verás cómo me siento mucho mejor sé que lo que hizo es imperdonable pero quiero que quede claro que mi prioridad no es matarlo sino detener el Harrowing pero has dicho que Gunplank es la causa lo has visto en tu visión Sara yo dependo de la madre Sierpe y ella tiene planes para todos nosotros quiere que salve aguas estancadas pero no me dio muchos detalles la diosa debe ser lo primero aún no sé cómo afectará su voluntad a nuestra misión pero quiero que sepas que no compartimos objetivos intento respetar tus creencias y ya hoy quizá tus intenciones sean puras pero asesino a mi madre lo lo sé la diosa pronto me enviará otra señal eso no lo dudo hasta entonces algo ataca al barco o qué mega criatura algo así que supongo que ya hoy quiere esperar a no sé si parar el Harrowing sin matar a Gunplank y luego sin cerrarse no sé gigante enfadado rollo qué criatura marina o qué rollo crack enorme enorme o mega pescado vamos sí un mega bicho pues no no va a ser un viaje tranquilo joder como mola el bicho este ¿no? bueno mola desde aquí claro si yo estuviera igual no 4200 acechador de las profundidades oye el bicho mola eh vale oye que vida joder yo digo 4200 pero ojo mi vida que tampoco está mal vale vale a ver amigo cuéntame que tienes que bicho eres que me cuentas contraataque frenético no me gusta como suena obtiene una acumulación de frenesía al recibir un ataque lo que aumenta el poder de ataque un 5% durante un ataque bueno pero tengo que atacarte o sea que eso hay que comérselo punto no se puede aturdir y frenesía aumenta el poder de ataque por acumulación 4238 vale 4238 vale empezamos normal uh darme un segundo gente teléfono vale perdón gente ya estoy por aquí llamada de teléfono además de las largas pero eh lo que tenía que arreglar lo he conseguido arreglar a distancia así que soy una máquina y probablemente ya tenga para comer a fin de mes y todo a ver que me estaba atacando un bicho gigante de verdad antes de que tuviera alguien problema así yo tuviera que echar una mano telefónicamente a ver eh acechador de las profundidades vale que estaba haciendo perdón es que no me acuerdo que estaba haciendo eh quiero atacar normal no si vale 4000 de vida vale 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 estoy llegando estoy llegando a ver tiene como es que claro nos va a reventar es que claro que daño hace él cuando ataca porque espera claro es que cada vez que le enchufamos cada vez que le enchufamos aumenta su daño ¿no? un 5% durante un ataque bueno nos ha pegado 300 no yo creo tranquilidad tranquilidad podemos 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 con el bichote ¿no tienes? no 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 tienes no 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 vale entonces por ahora un ataque normal para que tengas cachetado en tu caso vale queremos hacer esto ¿verdad? vale ojo claro es que ojo a la torta que va a pegar ahora que tengo miedo que me mate alguien de un viaje cuando le toque atacar digo porque tiene un 4 tiene un por 4 tiene 20% más de ataque creo vale tiene cachetada sí entonces te voy a reventar con esto y te haríamos 1052 de daño 1200 de daño a ver 500 venga vale lo hemos soportado vale lo hemos soportado tengo 4 tentáculos 4 tentáculos creo que debería hacer esto creo que debería es lo mínimo va lo mínimo lo mínimo lo mínimo lo mínimo lo mínimo recobremos el aliento vale hay una definitiva vuelvo a tener un por 6 en principio no mataría si atacara bueno espera si acara me callo es un 11 es un 11 como ataque a fortium creo que la revienta un segundo eh perdón quiero mirar una cosa no sé qué hacer no sé qué hacer tempestad como una brisa fresca a ver a quien ataca con ese 12 que tiene de extra de daño loco le toca ahora después vale lo ha dividido vale lo ha dividido lo ha dividido vale tengo las dos no sé si nos lo vamos a cargar antes de tiempo pero tengo la doble tengo la doble esta era para mejoras nuestras pasando nada pues lo va a reventar entonces con este o la doble vamos a dar caña va destruido nuestro acechador de las profundidades vale 170 de vida que básicamente te lo cargas si te lo cargas me ha gustado me ha gustado el bicho de la verdad ojo del acechador de las profundidades que hizo triza sin piedad un sinfín de navíos sin embargo este ojo sirve de recordatorio de que su reinado de terror ha terminado algunos individuos sospechosos pagan por ello vale otro barco de juguete perfecto subidita de nivel doble subidita de nivel punto de mejora y otro punto de mejora seguid luchando nuestra misión no acaba aquí no contra esta cosa hombre claro 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 el que iba todo el día por el agua es spike ¿no? claro claro y el arma que tenemos es para él la sacerdotisa de los muelles tú pusiste la voz nueva de mi cabeza te puse a prueba sí la madre sierpe cree que eres digno digno la oscuridad que llega se lo tragará todo has hecho que paren las voces tu llegada no es casualidad el destripador de los puertos mis presas me llaman así mi nombre es spike has traído al destripador de los puertos a mi barco empiezo a replantearme nuestro acuerdo sarafortium conozco tu nombre has matado a muchos hombres buenos el mundo lo agradecería si acabara contigo aquí mismo sara has sido elegido pues toma decisiones mejores he visto la verdad en las profundidades sangre en el agua y en mi lista un nombre brilla más que los demás ¿cuál? ¿qué nombre? Gunplank vaya las profundidades exigen su sangre el necio tiene enemigos poderosos el enemigo de mi enemigo parece que todo un navío entero reconozco un arma cuando la veo lo cual me vale siempre y cuando no me apuñale mientras duermo ¿qué te parece? las condiciones son aceptables por ahora ¡qué viaje tan emocionante! Pike se ha ido al grupo daño y debilitaciones a Pike un conocido arponero de los muellos del matadero de aguas estancadas le esperaba la muerte en el estómago de un trictus afilado gigantesco y sin embargo regresó desde entonces acecha en los fríos y húmedos callejones y caminos de la que fue su ciudad natal donde usa sus dones sobrenaturales para acabar desde las sombras e ir para atacar perdón desde las sombras e ir acabando con los capitanes que figuran en su lista puede sumergirse en aguas poco profundas para atravesar rejillas amigo tú eras entonces el que tienes que usar vale y espetón de huesos la habilidad de mazmorra de Pike le permite arrastrar a los enemigos a la batalla y además inflige daño y reduce sus posibilidades de enlazar esa batalla con otras adicionales vale no creo que lo meta o sea no lo voy a meter en el grupo de primeras quiero decir de principal ni mucho menos vale yo creo que lo voy a usar solo mientras tanto cerca de las islas de la sombra algo de Ari porque Ari si me gustaría meterlo en el grupo la verdad aunque tendría que ver si cura algo porque si no y ya hoy es imprescindible oh la niebla van plan que la niebla sí pero bueno por ahora Pike otro más para el grupo es sufrimiento deliciosos Thresh ¿qué haces? esto no era parte del plan Camplank sabías con quién tratabas cuando te aliaste conmigo estas almas me fortalecen además esta isla es fiel a tu enemiga Miss Fortune esos necios te abandonaron en tu peor momento y ahora alimentaron tu gran triunfo la corona está enterrada en aguas estancadas como dijiste excelente incluso ahora arrastra la niebla negra y pronto alcanzará la propia ciudad y los artefactos de los Voodoo están todos aquí regresemos a mi dominio pues y que comience ya el ritual todo esto por aguas estancadas cuando ese demonio acabe con todo espero que me quede algo que gobernar lo que decíamos entiendo que la idea es que él se quede con o sea lo que le ofrecen es eso que él se quede con aguas estancadas o lo que quede de aguas estancadas la verdad es que me molan estas partes de lo que es historia como la cuenta con los dibujos y tal me gusta mucho bueno y a ver que tal porque las islas de la sombra no tiene mala pinta tenemos que centrarnos en encontrar a Gunplank cueste lo que cueste solo se trata de un hombre ¿por qué preocuparse? ya he matado a este hombre vale en el grupo nada seguimos con vamos a no puedo ah vale Pike es obligatorio ah pues tendré que quitar a Yasuo a ver y ya hoy no es que lo necesite por dificultad pero hombre que tenga cura es bueno relativamente interesante así que nada Pike Pike por Yasuo mira si justo queda el hueco de Ahri que es la duda que tengo si Ahri curara mi grupo sería Fortium Ahri y Yasuo creo que probablemente va a ser ese grupo aunque Ahri no cure ya veremos ah vale pues este grupo exploremos las islas ah vale sé que soy yo que seguramente me acabo de dar cuenta ahora pero no me había dado cuenta hasta ahora bueno es la primera vez que vamos a un lugar distinto que arriba de la misión te dice a donde es más o menos la zona vamos por ejemplo el cruzabelos está en Puerto de los Muelles ok eh jardines de la academia eso tiene que estar iba a decir por aquí en algún sitio si la academia pues en los jardines de la academia estará la rana esa la rana la araña algo más de mirar en principio no vale que os contáis por aquí ah una tienda si necesitas provisiones avísame yo me quedaré vigilándonos el flanco tengo para vender ah calla espera bueno esto lo tengo que vender vale tengo que darle a bueno claro y a Pike hay que espérate claro o sea a Pike le tengo que dar esto si algo más vale y habilidades y eso espérate claro aquí hay mucha gente con cosas la pasiva genera un tentáculo cada dos cada tentáculo siete de daño cada golpe de tentáculo cura vamos a ponerle más daño en tu caso lo mismo la pasiva o no no lo sé espérate la acumulación de alarde cuatro de sobrecarga acumulación de alarde si no lo gastamos si no lo gastamos en alarde lo gastamos que no te creas que ninguna de estas otras me convence demasiado así que vale 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 y en el caso de él pues hay que atacar un poco de todo aplica debilitación aleatoria bueno a ver la pasiva obtiene un 20% menos de vida por cada punto de aguante pero obtiene una cantidad de poder de ataque adicional igual a 20% de su aguante 10% de probabilidad de otorgar verdugo al asestar un golpe crítico lo que le permite desvalijo y muerte de las profundidades activen su daño adicional sin importar la vida que tenga el objetivo creo que es parecida a una de las que tiene a una de las que tiene Yasuo 99 y aplica debilitación tiene una probabilidad de aplicar sigilo vale esta 100% si otorga 20 de aplicar sigilo daño adicional añade sangrado vale luego la de defensa que no me interesa podría planteármelo inmersión espectromarina obtiene sigilo por lo que Pyke se vuelve invulnerable ataques de un único objetivo elimina las debilitaciones propias de 2 aplica desgarro y desgarro mágico a un enemigo aleatorio vale mucho daño si el objetivo está sangrando daño en 2 golpes si el objetivo tiene menos de vida de un tanto por ciento de vida y Pyke está en verdugo le hace más daño los golpes letales más pasta está en sigilo 600 vale está aumenta la probabilidad de crítico de emboscada genera esto si sigilo está activo aplica sangrado y veneno cuando se lanza en la fila de poder o de velocidad vale me quedo con esto me quedan 4 me quedan 4 10% de probabilidad de otorgar verdugo vale vale dos van aquí otorgar verdugo si aumenta la cantidad de poder de ataque derivado del aguante reduce la penalización de vida del aguante vale y las dos últimas buena pregunta ¿a desvalijo o qué? el oro adicional reduce el tiempo de recuperación vida a todos los campeones otorga sigilo cuando se combina con verdugo me gusta esta vale estamos runas claro runas de no están sin usar tiene 5 por supuesto va a ser esa vale está seguro comienza la batalla con tal aplica sangrado los golpes críticos aplica veneno en los críticos aumenta la probabilidad de crítico venga va algo más creo que no ¿no? vale quería vender esto no sé qué es lo que estoy pensando que deberíamos vender esto sí pero esto no vale seguimos perdón ah vale más ah ruby la rumonóloga claro que estamos en digamos mundo nuevo claro aquí tiene que haber un buen montón de misiones secundarias también claro o no porque a lo mejor los rumores son generados en general en todo el mundo no lo sé al mismo tiempo ah pues nada ruby vamos a por ese libro atracadero del muelle los perros los perros necesitan carne ya han pasado años desde que el carnicero apareció en su tienda supongo que ya han pasado años desde que salimos me he vuelto a quedar sin carne y tendré que soltar a los perros para que se las apañen ellos mismos pobres comen hasta saciarse y vuelven pero me pregunto de dónde sacarán la carne siempre regresan hechos un desastre con los hocicos ensangrentados y arañazos por el cuerpo muchos cuidados hacen falta para que vuelvan a ser brillantes y suaves supongo que no importa si el carnicero no está la bestia se puede saciar sola mentiría si dijera que no me gustan los huesos que me traen como regalo son enormes y magníficos para hacer un buen caldo vale hay un marcador hay eso que es eso que es eso que aparece en el mapa esto central y no sé qué es hay un niño allí creo te acercas a un desgastado y antiguo artilugio de momento parece inerte pero puede que sea buena idea regresar una vez que descubras cómo interactuar con él ah no es una muñeca por un momento pensé que era un crío vale ahí al fondo ya hay algo ya hay algo ah se puede bajar bueno puedo dar la vuelta por los dos lados tiene un rollito diablo o no hay cosas que estoy viendo que me están recordando un poquito a diablo última plegaria la dama barbuda nagakabouros la reina del mar la voz profunda bajo las olas mi espíritu volverá pronto a ti la herida es demasiado profunda y los caminantes de la niebla están cerca este terreno infecto ha podido conmigo los buru sabemos que nuestros espíritus no nos pertenecen pues son tuyos por favor madre sierpe lleva mi espíritu de vuelta a tu lado acógelo entre las olas para que se mueva y cambie con el mar no dejes que mi alma se pierda y pudra en esta costa oscura veo criaturas malvadas retocerse en la oscuridad mi mayor miedo es quedarme atrapado entre ellas y convertirme en un alma estancada oh gran kraken llévame a casa deja que mi espíritu viva y cambie entre los vivos nunca debí haber venido aquí no parece el mejor sitio para un buru la verdad vale el altar ese es una de las cosas que digo que me recuerdan a diablo por altar o fuente en una esquina de las ruinas descansa una fuente de hechicero inactiva tiene una ranura pequeña en la que podría encajar un orbe arcano quizá colocar uno en el hueco otorgue energía a la fuente vale vamos a por el cofre por ahora está todo inquietantemente tranquilo por aquí ¿no? ¿dónde están? el caminante de la niebla que está enfrente de ti parece acongojado murmura entre dientes y se mueve nerviosamente de aquí para allá no se percata lo más mínimo de vuestra presencia todavía no han vuelto ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿se habrán olvidado? nah, no la figura enmudece ¿estás bien? lo siento deja que me recomponga ya estamos presentables otra vez ¿eres mortal? ¿qué estás haciendo aquí? tras darle una breve explicación sobre vuestros propósitos el caminante se calma ya veo dice perdonad que haya sido tan grosero antes es que hacía décadas que no veía a nadie a ningún mortal o quizás siglos no estoy seguro tras una breve incómoda pausa prosigue entonces supongo que vais a adentraros aún más en la isla ¿no? de ser así os importaría mantener los ojos abiertos por si vierais a Torus Elora y Capros Torus y Elora eran arcanistas en la academia de aquí y Capros era cocinero estábamos juntos en esta ciudad pero hace un tiempo desaparecieron iría a buscarlos yo mismo pero últimamente me está fallando la percepción del tiempo y bueno me preocupa no saber volver si me voy de aquí gracias de verdad os prometo que cuando hayan vuelto todos os compensaré de algún modo bueno tenemos misioncilla de un fantasma volver a casa el herrero el arcanista el cocinero vale voy a descansar haré otro intento por ver si me deja cambiar a a Pike no lo sé no creo que es ese olor tan estupendo estoy preparando algo Sara cocinando no te veo como ama de casa la verdad tan sabroso tienes que enseñarme a hacerlo lo siento grandullón es un secreto familiar de lo poco que me queda de mi madre el amor que le profesas es especial le haces honor a su memoria si era una mujer especial ahora veremos si me ha salido bien la receta esto es increíble parece que está bueno tan bueno como tu estofado de drubas mejor cuando todo esto acabe a lo mejor dejo que te lleves la receta si se la tengo que confiar a alguien quien mejor que a ti gracias capitana el calor llena el corazón de braun y su barriga pues si que debe estar bueno si bien bien afilas tus hojas la costumbre la carne no les causa ningún daño pero me tranquiliza además una muerte limpia es mi forma de demostrar piedad supongo que si la prueba te preguntas como he sobrevivido así es que sentiste habló la madre sierpe contigo escuché una voz completamente nueva se enfrentó a las ya conocidas sangre y humo líquido negro yo y una carga una diferente una nueva llamada eso podría explicar temporal como todo lo que está vivo me gustaría saber si tienes razón no me importa si la tengo hombre tiene su cosa ¿no? que tanto Gunplank como como Pike superaran la prueba de la madre sierpe tengo un cofre tengo un cofre tengo un cofre tengo un cofre aquí no sé bueno entiendo que no es a esta altura o algo así será debería ir planteándome dejarlo pero bueno es que debería debería dejarlo antes de combatir porque claro combatir para luego guardar y que vuelva a aparecer el bicho no tiene mucho sentido supongo así que yo creo que voy a aprovechar y lo dejamos por aquí mira allá arriba hay una de esas alcantarillas para para Pike lo dejamos por aquí gente no sé con el tema de lo de la llamada y eso no sé muy bien cómo quedará esto de largo de corto pero bueno muchas gracias por aguantarme gente mañana seguimos descubriendo un poquito las islas de la sombra y seguimos avanzando en la historia que realmente lo dicho el juego en mi nivel de dificultad pues no está no es difícil pero bueno yo vine aquí más por la historia que no para sufrir en combates ni nada así oye una última cosa antes de irme no nos deja ¿verdad? no quiere o sea no quiere quitar vale no se requiere este campeón por ahora vale pues nada muchas gracias por pasaros gente sed buenos mañana seguimos nos vemos por los vídeos